Lucas capítulo 15 versículo 25 Dice así, y su hijo mayor estaba en el campo Y cuando vino y llegó cerca de la casa Oyó la música y las danzas Y llamando a uno de sus criados le preguntó ¿Qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre le ha hecho matar el becerro gordo Por haberlo recibido bueno y sano Entonces se enojó y no quería entrar Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase Mas él respondiendo dijo al padre He aquí, tantos años hace que te sirvo No viéndote desobedecido jamás Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos Pero cuando vino este tu hijo Y ha consumido tus bienes con rameras Has hecho matar para él el becerro gordo Él entonces le dijo Hijo, tú siempre estás conmigo Y todas mis cosas son tuyas Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos Porque este tu hermano era muerto Y ha revivido Se había perdido Y es hallado Gloria a Dios Cuando entré a la iglesia y estuve en mi primer amor Tenía mucha espiritualidad No quiere decir que ahora no la tenga Pero tenía mucha espiritualidad Pero no tenía conocimiento Y hay hermanos en la iglesia Que tienen espiritualidad Pero a veces le falta conocimiento Israel no se perdió por falta de espiritualidad No La Biblia dice que mi pueblo pereció Porque le faltó Conocimiento Conocimiento Era tan espiritual yo que Claro como Hermano a mi se me perdonó mucho Y al que mucho se le perdona mucho ama Entonces yo quería estar metido en la iglesia día y noche Pero yo llegué con mi esposa y con dos hijos Mi esposa pues llegó detrás de mi a la iglesia Pero Pero como yo la hacía sufrir tanto a ella Ella no me creía mucho el evangelio Porque yo me la había pasado mintiendo de toda la vida Y yo la comprendía de verdad El hecho fue que llegué a la iglesia y me metí tanto que Me la pasaba seis días de la semana ayunando Y me olvidaba que tenía mujer e hijos Y me iba para la iglesia a ayunar seis días Y cuando volví a la casa mi esposa estaba enojadísima Porque decían Es que usted la pasa metido en la iglesia Y usted se olvida que tiene mujer Tiene hijos Que comemos Que hay que vestirse Que hay que comprar la vajilla Que hay que Y yo empezaba Diablo mentiroso Hay poder en el nombre de Jesús Tenía espiritualidad pero no tenía Oiga unos problemas que se formaban hermanos Y yo me iba llorando a la iglesia Y le decía Señor corta la que me estropiezo Ojalá esto no quede grabado ahí por favor Hágamele ese favor Oiga hoy en día digo esa bendición que es ya mi esposa Allá queda Yo salgo y ella queda allá frente a la iglesia Predicando, enseñando, sirviendo allá Y digo yo la quedo viendo Y digo Dios mío esta era la mujer que yo pedía que la cortaras Porque tenía espiritualidad pero no tenía conocimiento Unos problemas El hogar se nos iba a acabar Ella mantenía amargada Ni siquiera había recibido el Espíritu Santo Enojada mantenía Ya no se acostaba sino que se enroscaba Era una víbora Resulta que una vez estaba ayunando Y oí una voz que me dijo levantate y anda a trabajar Dije yo hay poder en Jesús Me dijo no es Jesús quien te está hablando Vaya a trabajar mi hijo La Biblia dice que el que no provee para su casa Es peor que un incrédulo y ha negado la fe Un aplauso fuerte para nuestro Señor Jesucristo de Nazaret ¡Aleluya! ¿Y sabe qué? Hermanos El Señor me mandó a trabajar Me dijo mi hijo El que no provee para su casa ¿Por qué hay que hacerlo uno sin dejar de hacer? Oiga las hermanas están contentas ¿Oyó? Hermanitas no me pongan tan alegre Que los varones me han estado gastando el fresquito por ahí Si algo le gusta a una mujer es vivir bien La mujer no es como el hombre Nosotros los hombres no nos interesan los muebles Ni la licuadora Nosotros no A las mujeres sí Ellas sí son más materialistas que el hombre Claro que sí Ya les gusta su mueblecito Oiga me fui a trabajar Empecé a vender frutas en un semáforo En Cali Y empecé a ganar El Señor me empezó a bendecir A darme unas platicas Y compré los muebles Compré el equipo de sonido Ya compré la neverita Las cosas Porque no teníamos Yo he sido muy amiguero Y a mi casa cada rato llego con 30 Con 40 personas Y mi esposa Era la ira Porque decía No tenemos ni vasos ¿En qué darle jugo? Le tocaba que ir enseguida a prestar vasos ¿A cuántas les toca así? Y me puse a trabajar Y a comprarle sus cositas Y claro Mi mujer ya sonriente Contenta Y a veces yo llegaba Y ya la que mantenía poniéndome problemas Ya estaba orando En los mueblecitos En el equipo tenía música cristiana Y hermano Recibió el Espíritu Santo Si usted quiere que su mujer reciba el Espíritu Santo Comprale esos muebles por favor Comprale esa lavadora que necesita Comprale esa vajilla Un aplauso fuerte para nuestro Señor y Dios Aleluya A veces hay espiritualidad Pero nos falta Conocimiento Y hay cosas hermanos que A veces nosotros lo queremos espiritualizar todo Y no hermanos Hay cosas que no son de espiritualizar Hay cosas que son de acción Moisés mismo Cuando vio frente al mar Los ojos se arrodilló Y Dios dijo No papito Párese Esto no es momento de arrodillarse Esto es momento de actuar Y hay cosas que son de oración Hay cosas que son de acción Cosas que no mijo Avíspese papito Pellízquese No odia a Dios Y a veces hay hermanos en la iglesia Muy espirituales Por eso estamos aquí Pero a veces nos hace falta hermanos Conocimiento Y a veces nos queremos parar a enseñar Sin sentarnos a aprender Y vean les recomiendo algo Primero siéntese a aprender Para poder que así se pueda levantar a enseñar Siéntese a aprender primero Gloria a Dios Aleluya Uno hay cosas que tiene Uno no puede creer Creérselas todas hermanos Hay cosas que uno las tiene que aprender Y bajar la cabeza y decir si Entonces hoy de que les voy a hablar Con la ayuda de Dios hermanos De la actitud Tu comportamiento Tu proceder Y tu lenguaje Lo que dices Lo que hablas Y hay que tener mucho cuidado con eso hermanos Porque a veces nuestra actitud No es la adecuada Y a veces nuestro hablar no es el adecuado Y uno tiene que tener mucho cuidado con eso Y no me voy a ir lejos Voy a tratar cosas de aquí De los hermanos De la iglesia Hermanos Porque entre nosotros a veces hay Roces o que se yo Los dos primeros hermanos Sobre la faz de la tierra Caín Y Abel ¿Se acuerda que Abel hizo su ofrenda para Dios Y a Dios le agradó? Más la de Caín no O no tanto Sino que Dios Recibió mejor la de Abel Se enojó tanto Caín Se puso tan bravo Que fue capaz de matar a su propio hermano Usted dice No pastor Hasta allá Y no llego yo Hasta matar a mi propio hermano Yo no llego hasta allá Pero ve hermanos Hay palabras que matan Hay palabras que hieren tanto Que pueden llegar a matar A mi me dijo una hermana Estando nuevo en la iglesia Nos gustaba predicar en los buses En Cali Con otro compañerito Me ponía saco Corbata con eso Lazo en Cali Y nos dábamos ánimo Él y yo Éramos dos nuevos Vamos a predicar a los buses Porque en la plataforma No nos dejan subir Vamos para los buses A evangelizar Y verdad Le poníamos la mano Al señor de la buseta Y frenaba en seco Dos encorbatados En sacados Y ahí movecinos Llévenos en 400 por detrás Me decía Bueno pues ya me pararon Pues háganle Y predicábamos el evangelio El uno cantaba los colores El otro predicaba Nos gustaba Una hermana de la iglesia De muchos años Me puso la mano en el hombro Y me dijo Joven yo quiero decirte algo Le dije Claro hermana Con mucho gusto Me dijo Ah yo a usted le pongo Por ahí cuatro meses En la iglesia Me dijo No usted no dura en la iglesia Usted tiene mucha fiebre Hermano La iglesia dice Que el que anhela O disparo Buena cosa Anhela Está fiebrado No Una cosa es fiebre Dije hermana Yo no tengo fiebre Tengo fuego Que es diferente Cuanto tienen fuego Fuego por servir a Dios Cuanto tienen fuego Por honrar a Dios Fuego por predicar La palabra Fuego por cantar Fuego por evangelizar El fuego El llamamiento Hermanitos queridos Si usted no va a hablar Para edificar Mejor quédese callado No todo lo que se piensa Se dice Hay cosas que uno tiene que Hermano Entonces no puede soltar Claro que si Pero la Biblia dice Como Si ves a tu hermano En alguna falta Corrígele O exhortale Con espíritu De que Considerándote A ti mismo No vaya a ser Que el día de mañana Estés en la misma situación Y hermano Dígame Si a veces Se quedaron callados ¿No? Dijo un pastor Juan Carlos Cuando estés predicando Y se queden callados Estás dando Donde es Si es mi hermano Oye Dios que es tan bueno Dios busca a Caín Ya sabía Dios Que Caín había matado a Abel Pero Dios espera El cambio Y actitud De la persona Siempre El que se comporta mal Dios quiere que se porte bien Y Dios busca a Caín Sabiendo que había matado a Abel Y le pregunta Y le dice Caín ¿Dónde está tu hermano Abel? ¿Qué intentaba Dios con eso? Que Caín Reconociera su pecado Que Caín Bajara la cabeza Y dijese Hombre Yo lo maté Señor Perdóname Me equivoqué Eso buscaba Dios Pero Caín No lo hizo así Dijo No sé Oiga Está grosero Yo cuando veo Esos hermanos así No sé ¿Acaso soy yo Guarda de mi hermano? Dice o no dice La Biblia así A mí que me importa Ese hermano A mí que me importa Ya ella Ya Es la salvación Es individual Hermanitos Por Dios ¿Qué es eso? Mira cuán bueno Y cuán delicioso Es habitar los hermanos juntos Y en armonía Porque allí envía Jehová Bendición Y vida Eterna Decía Leiva En internet la historia Un ratoncito Que llevaron una trampa Para ratones Y andaba preocupado El ratoncito Dijo Hombre Me van a matar Con esa trampa Que han traído A la finca Para ratones Y se fue Donde la gallina Y dijo Gallinita Me van a matar Trajeron una trampa Para los ratones Y la gallina Y la gallina Dijo A mí ¿Qué me importa? Yo no quepo ahí Tu problema Y se fue El ratoncito Donde la vaca Y dijo Vaca Me van a matar Una trampa Para los ratones Han traído A mí A mí no me importa Eso es su problema A mí eso No me alcanza No tiene nada Que ver conmigo Y le fueron De la ovejita Y le dijo Ovejita Me van a matar Dijo Que va No me importa A mí Y dice Que a la trampa De los ratones Se metió Una culebra Pero Cuando iba pasando La dueña De la finca Le picó La culebra A ella Y se la llevaron Al hospital Y la señora Se puso mala Y necesitaban Un zancochito Para reanimarla Mataron La gallina Si ve que No era problema Solamente El ratón Y le entraba Frío Por el veneno Y mataron La oveja Para hacer Una cobija De lana Y se murió La señora Dijeron Hay que buscar Cómo enterarla Dijeron Aquí no hay más otra Dijeron Matar la vaca Y vender la carne Y el ratón Quedó Vivito El problema El problema De mi hermano Si es mi problema La bendición De mi hermano Si es mi bendición Que dolor Ver un hermano Apartado Que dolor Ver un hermano Que ya no milita En el ejército De la fe Que dolor Gloria a Dios Eran Como unos Diez O once O doce hermanos Los hijos De Jacob Judá Simeón Gam Manasés Todos ellos Entre ellos Un jovencito Llamado José Que tenía Una particularidad Jacob Su padre A José Le hizo Una túnica De colores De que hay gente Que la tiene La tiene ¿Por qué no a todos? ¿Por qué solamente a José? Lo amaban Muy amados Parece ser que Cuando Jacob Llegaba Desde el campo José era quien Le traía las chancletas Y padre Y cuando Jacob Decía ¿Quién me trae Un balde de agua? Como que José Decía Padre Yo voy Y el acomedío Se gana Lo que está Escondido Jacob Quería mucho A ese muchacho Y le hizo Una túnica De colores Pero los hermanos Se pusieron Rabiosos Y el muchacho Tenía sueños Sueños No de él Sueños Que los ponía Dios Se soñaba Que los manojos De su hermano Se inclinaban Ante él Que Dios Bendiga A todos los jóvenes Que sueñan A todos los hermanos Que sueñan Hay que soñar Hermanos Yo no sé Cuántos aquí Hemos soñado Cosas grandes En Dios Pastor Pero el propósito Que yo tengo En Dios Ya no se cumple Se dañó Yo lo dañé Caí Perdí Hice tal cosa Me escarrié Volví El propósito Que yo tenía En Dios Ya no se cumple Está bien Pero el que Tu propósito En Dios No se haya cumplido No quiere decir Que el propósito De Dios Contigo No se cumpla Porque Jehová Cumplirá Su propósito En mí El que tu propósito Se haya desbaratado No quiere decir Que el de Dios También Una cosa Son los propósitos Que yo tengo En Dios Y otra cosa Son los propósitos Que Dios Tiene conmigo Soñaba el muchacho Y él contento Le contaba A sus hermanitos Muchachos Me soñé Que la luna Y las estrellas Y que yo era grande Y que tal cosa Y los hermanos así Uff Ya los que las cree Y hay hermanitos Que ven a otro Ay yo quiero ser Un ministro Otro yo quiero ser Un misionero Otro yo quiero Servir a Dios Yo quiero ser Una jovencita Y se queda el otro Con que Porque a veces pensamos Que esto es como el mundo El mundo Es que llama A los capacitados Usted va a pedir trabajo A una empresa Y que estudió Que hace Que profesión tiene El mundo Llama a los capacitados Pero Dios A los que llama Los capacita Aquí el que capacita Es Dios Una vez yo estaba Predicando allá En una iglesia Y ando el término ¿Qué era hurtar? Y que era robar Y yo le enseñaba A los hermanos Que el diablo vino Para matar Hurtar Y destruir Y hurtar No es lo mismo Que robar Hurtar Es robarle A una persona Algo que descuidó Entonces Si me coge la ley A mi no me aplican Toda la pena Porque la persona Lo descuidó Yo lo hurté Pero robar Si me coge la ley Si me aplica Toda la pena Porque yo Se lo quité A la persona Y el diablo No nos puede quitar A nosotros Lo que Dios Nos ha dado Si lo descuidamos Lo hurta Se lo lleva Entonces una hermana Toda contenta Como me vio la pinta Dijo Ay hermano ¿Usted por qué sabe eso? Usted fue abogado Dije No hermana Yo fui fue ratero Por eso es que sé Como en la movida Dios es el que capacita Esto aquí no es cuento Que yo no sé leer Que no sé escribir Que yo no tengo carrera Que no tengo quien me ayude Que yo no soy hijo No fresco Él es el que capacita Al que llama Lo capacita Un aplauso Para este Dios Que capacita Aleluya Aleluya Gloria Gloria Mi Señor Le pusieron Sobrenombre Los propios hermanos El soñador Y hay hermanos En la iglesia Que le colocan Sobrenombre A otros Allá viene El lambón Allá viene El hombre Orquesta Y voy a nombrar Un animal Para no decir El que es Allá viene El pato Ustedes ya saben Cuál es ¿No? Y nos expresamos Y Dios Créanme hermanos Que eso no le agrada A Dios ¿Tenemos esas actitudes A veces O no? Sí Nos pasa Porque Ay que yo tengo Mucha espiritualidad ¿Verdad? Pero te hace falta Porque el que no ama A su hermano No ha conocido A Dios Oiga el muchacho Se fue a llevarle La comida al campo Sirviéndoles Y ahí me dijeron Vamos a matarlo Allá viene Vamos a matarlo Oiga el que le sirve Hermano que Dios Bendiga a los vigilantes Por acá está el gordito Lo veo con el chaleco Acá rato Y con un palo Que Dios lo bendiga El gordito hombre Que Dios bendiga A sus hermanos Que están en el parqueadero Ahí en la iglesia Afuera Donde usted asiste Las hermanas Que hacen esa comida Que Dios lo bendiga Esas hermanas Que hacen el matutino La hora de victoria Que Dios les bendiga Que Dios bendiga A los que cantan Que Dios bendiga A los que predican A los que sirven A los evangelistas A los que van por las calles Que Dios bendiga A todos los servidores De la iglesia Pero a veces Otros enojados Vamos a matarlo Oiga y lo cogieron Al muchacho Al que le servía Y lo metieron En una cisterna Porque uno de ellos Dijo No, no lo matemos Le quitaron La túnica de colores Mataron un animal Del campo Y echaron su sangre En la túnica Y se la llevaron A Jacob Su padre Diciendo Tu hijo José Ha muerto Lo mató Una bestia Del campo Como hicieron Llorar al viejo Ustedes vieran Como se pone Dios Hermanos Cuando nos ven Esa actitud Y el uno Echa para un lado Y el otro Quiere más que otro Y el otro Quiere más grande Que el otro No, aquí no es así El que se humille Será Exaltado Y el que se haga Más pequeño Será el más grande En el reino De los cielos A mi me sorprende Que hoy en día Hay cristianos Que creen Que se creen La última Coca-Cola Del desierto Que creen El último chito Del paquete Hermanos Si es que Lo que somos Aquí Lo que tenemos Por su gracia Por su gracia Y por su misericordia Somos lo que somos Por su gracia Y por su misericordia Somos Lo que somos No se Se nos olvida A veces hombre Lo metieron En una cisterna Hundieron a su propio hermano Hay hermanos Que llegan Donde el carnicero Y el carnicero Le dice Ah usted es la iglesia Pentecostal De tal parte Si señor Ah ya hay un hermanito Que me debe 15 mil pesos Y el hermanito Dice Ah no Usted no debe Nada A mi me debe 50 mil Hace como dos años Y lo hunde Hay hermanos Que hunden A su hermano Vea hermanos Que pesar decirlo Pero a veces Hay inconversos Que saben más cosas De la iglesia Que hasta uno mismo Que es el pastor Porque el hermanito Se va y Y queremos Que la gente Se convierta Hundimos al hermano Lo vendieron A su propio hermano Lo vendieron Como un esclavo Va gloria a Dios Por Jesús Dice la Biblia Que Jehová Estaba con José Lo compró un hombre Llamado Potifar Y lo puso A trabajar en su casa Y todo lo que el muchacho Hacía prosperaba Porque Jehová Estaba con él No importa Cuántos Elevantes Lo importante Es que Dios Este con nosotros La esposa de Potifar Lo vio hermoso Vigoroso Un hombre bien parecido Un poquito parecido A mí Bien pintocito El hombre Bueno al menos Eso es lo que me dice Mi esposa No Que hombre tan bello Vos Juan Carlos Le digo Ay señor Gracias La tienes influenciada Con tu espíritu La gracia de Dios No yo Sino la gracia De Dios conmigo Ella se quiso Acostar con él Mas él dijo Como haría yo Tal mal Y pecaría Contra Jehová Prefirió salir Corriendo Y ella quedó Con pedazos De sus vestiduras Y cuando vino El marido Ella lo acusó De que él La quería violar Y lo echaron Preso Pero Jehová Estaba con José En la cárcel Estaba preso El copero De Faraón Del rey de Egipto Y el panadero Ellos tuvieron sueños Y José Era un hombre Respetado En la cárcel No ganó respeto Que Caricortau Que este es mi territorio No, no, no En ese muchacho Había una presencia Estaba el espíritu Superior De todos los espíritus El ser más grande Que hay Nada más Y nada menos Jehová De los ejércitos Con él Oiga Un respeto En esa cárcel Con él Muchacho Un respeto Todo lo que hacía Prosperaba Y el copero Le dijo Tuve un sueño José Y el panadero También Y él se los interpretó Le dijo Tú te vas a morir Panadero Y tú copero Vas a volver a tu lugar Y le dijo Copero Vas a salir Pero acuérdate de mí Cuando esté frente a Faraón Y el copero Se olvidó De José Pero aunque la madre Se olvide De lo que dio a luz Jehová Nunca Se olvidará De nosotros Dios puso Un sueño En Faraón Faraón Soñó Con siete espigas Y soñó También con siete Vacas gordas Y siete Vacas flacas Llamó A todos Los inteligentes De su reino De su imperio Y nadie Le pudo interpretar El sueño Dijo Faraón Bueno Entonces ¿Qué hago? Y el copero Se acordó Y dijo Faraón Disculpen La cárcel Hay un muchacho Que es hebreo Y el espíritu De Jehová Está en él Dijo Faraón Pues traiganlo Y dice la vida Que cuando le dijeron A José Que Faraón Lo necesitaba El rey Se afeitó Se arregló Se organizó Y cuando se presentó Ante Faraón Faraón Se queda viéndolo Y arriba abajo Porque uno le ve mucho La pinta ¿No? No se estrelle Usted No coma de pinta Eso no Un hijo de Dios No debe andar En esas Dios es el que usa Y le queda viendo A los faraones Y le dice Con que tú Interpretas sueños Como que le dice Usted si será capaz Mijo Con que tú Interpretas los sueños Y el muchacho Le dice Yo no Jehová Le interpretará El sueño A Faraón Es que hermano Aquí no somos Nosotros No, no, no Es él En su potencia En su gloria En su honor Quien usa Jehová Que respuesta Tan bonita Cierto Yo no Faraón Jehová Es que toda La gloria Es de él Le dice Ve me soñé Con siete Vacas gordas Y siete Vacas Flacas ¿Qué es eso? Y José Le dijo Ve a Faraón Las siete Vacas Flacas Son siete Años De escasez Y ahora Las siete Vacas gordas Son los siete Años De abundancia Que va a tener Cuando venga Ahora que estamos En abundancia Reúna Y cuando venga La escasez Va a tener De que proveerse Y como hasta Venderle a los demás Y mire lo que José le dice Coloque a un hombre Que le maneje Estos asuntos Mire que ni quiera Le dijo Póngame a mí Porque es que Hay más de uno Que va poniendo él No Él es el que pone Reyes Y quita Reyes Dijo Colóquese un hombre Sabio Y Faraón se queda Viéndole Ya cambia El concepto Él Dice Y quien como tú En el cual Está el espíritu Del Dios Viviente Dijo Colóqueme El anillo Sandalia Vestido nuevo Carruajes Llévenlo Para la mejor casa Y griten Por todo Egipto Que fuera de mí No hay uno más grande Que José Gobernador Gobernador de Egipto Oiga Este mensaje Que les prediqué Ayer está en internet Lo titulado En una iglesia En Cali Que es la palanca De Dios Porque yo hablé Que hay gente Que Dios Palanquea Hermano Dígame Si este no es Un palanca Sobrado Usted sabe De la cárcel Salir a ser Gobernador Manito Por Dios Salga usted De la cárcel Le vaya a pillar Trabajo Y verás Ahí Maldelen Su hoja de vida Muy bien Muy bien Muy bien Pero cuando ven Que usted Ha sido preso Le dice Ah te estaremos Llamando Llamando Usted no lo vuelven A llamar por allá Porque el hombre No olvida Dios Es el que perdona Y olvida El pecado Del hombre Un aplauso Fuerte 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 Para este Dios Que perdona El pecado Del hombre Aleluya Le dijo Vaya Claro Ese muchacho Ya era un gobernador Habían pasado Varios años Años Andaba bien vestido Tenía una buena familia Por donde José pasaba Todo el mundo Se postraba Y sabe Donde estaban Los hermanitos Los que lo habían vendido Los que le habían puesto Sobrenombre Y todo Sabe donde estaban Aguantando hambre Hermano Ahí me gusta Los que piden Por ahí En la calle Dice Hermanito Hoy por ti Mañana por mi Crea eso Usted no Alza Alza A la gente Hay que escucharla Uno tiene que Respetar La gente Hay una hermana Que es como Media loca Allá donde Yo soy pastor Ojalá esto Tampoco salga ahí Y me coge a veces Pastor Y quiero hablar con usted Esto 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 Y me siento Y varios hermanos Dicen El pastor Perdiendo el tiempo No Todos Todos El más sencillo De todos Hermanos El más humilde De todas las hermanas Es digno De respeto Porque fue lavado Y comprado A precio De sangre En la cruz Del Calvario Digno De respeto Gloria a Dios Aguantando Hambre Así me dijo Una joven Cuando yo llegué A la iglesia Llegué con un afro Se acuerdan Cuando pegaba El afro En Cali Bien bacano Yo usaba Un bigote Lo más elegante Y llegué Con camisa Amarillas Pantalón verde Unas Unas zapatillas Pino tinto Y yo me creía Lo último En charanga Y este es mucho negro Tan elegante Y así llegué A la iglesia Como a los cuatro meses Me dice una joven Ya siendo yo bautizado Me dice Juan Carlos Yo quiero que vos Participes en mi matrimonio Quiero que seas Acompañante Entonces Listo Yo le dije Claro que sí Y entonces Me tocaba participar Con una joven Muy bonita De la iglesia Y a como le dijeron Vete toca con Juan Carlos Dijo Ay no Yo con ese cabezón No desfilo Dijo Que tal Yo en una foto Con él No, 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 no Pues yo Nunca he sido Acomplejado Pero no Pero no todo Lo que se piensa Se dice Porque hay actitudes Hermanos Que a veces Son erróneas Y nos pasa Yo dije Ah bueno Al año Yo ya era Presidente De los jóvenes Y yendo una vez De llevar serenata Con algunos jóvenes A las dos de la mañana Me la encontré En un andén Porque ella buscó Y que el más hermoso De la iglesia Para casarse con él Pero Y verdad Se casó Según ella Con el más hermoso De la iglesia Pero ese Le daba pata Puño Y morisco Le daba unas pelas Una cuña ahí Para las muchachas No Que busquen un hombre Que alabe a Dios Que honre a Dios Que sirva a Dios Que sea metido En la presencia De Dios Un hombre Que ame a Dios Busquese una muchacha Que ame a Dios Y me la encontré Como a las dos de la mañana Con unos homodeteados Un brazo casi quebrado Y le dije Contame Que te pasó Juan Carlos Mi marido Y a mí Que ella un día Me dijo Que conmigo No desfilaba Que cosa Me tocó Que recogerla Del piso Hermanos El mundo Da muchas vueltas No menosprecia A nadie Usted no sabe Que hoy tiene abajo Mañana puede estar Por encima De usted Le dije Venga Mija La directiva Le pagamos Una pieza La ayudamos Pues ella Me pidió Perdón Pero llegaron Los hermanos De José Flacos Y no Los reconocieron Que iban A reconocer A ese tipo Si ese tipo Andaba bien vestido Era el gobernador Todo el mundo Le rendía eminencia No lo reconocían Vea yo creo Yo le voy a decir Lo que siento En mi corazón Hay jovencitos Que lo he visto Por ahí distraído Y jovencitas Y Dios me decía Anoche Juan Carlos De aquí a unos años No lo van a reconocer Esos jóvenes Van a ser Una potencia De predicadores De predicadoras Unos músicos Que no lo van a reconocer Que se iban a imaginar Ellos Que ese era El que habían vendido Aleluya Pero él Si los reconoció A ellos Ahí llegaron Mis hermanitos Ay esas bellezas Dice la Biblia Que los invitó A su casa Y ellos Aterrados Porque el gobernador Nos invita a su casa Y empezó A hacer Lo que Dios hace Empezó A darles comida Pero al uno Le daba más Que a los demás Era probándolos A ver si todavía Seguían con la misma envidia Ve hermano A veces Dios Para darle a usted Primero le da al otro Para ver Cómo se comporta usted Y empieza a bendecir Al vecino Y usted Para ver Cómo se comporta usted Empieza a bendecir Al hermano Para ver Cómo se comporta usted Y empezó A darle al uno Y a los demás Y ellos aterrados Ve por qué A este le da más Pero Yo recuerdo En mi casa A mi mamá Como éramos un batallón Nosotros Somos un poco hermanos Y uno De un papá Otro y otro papá Otro y otro papá Porque como A mi mamá No se le aguantaba Ningún marido Esto que tampoco Salga en la cámara Por favor De un papá De un papá Te ruego Mi mamá Hacía muchas Muchas pepas Lo que le llamábamos Lentejas fríjoles Para que rindiera Porque no había Mucho dinero Y ella cogía El queso costeño Y lo echaba En cuadritos A las lentejas En cuadros Y entonces Todos hacíamos La fila Y con una olla Y un cucharón Nos echaba Al arroz Y un cucharón De lentejas Entonces a veces A uno le salían Diez quesos A veces A uno le salían Dos así Eso era por suerte Y a mi un día Me salieron Cuatro quesos Y le conté Lo de mi hermano Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Diez y siete Para él Oiga Me puse todo Se me unió Esta ceja aquí Y empecé A meñar El plato así Y me pilla Mi mamá Y dijo Ah bueno Venga amigo Cogió un tenedor Y me sacó Los cuatro Que son míos Y se los echó A mi hermano Quedó él con veintiuno Y yo con cero Al que tiene Se le hará más Y al que no tiene Aún De lo poquito Que tiene Se le hará Quitado Uno tiene que Alegrarse Con la alegría De su hermano Que bendición Que Dios Bendiga Mi hermano Que honor Que Dios Lo esté usando Que privilegio Es una bendición Ósese Ósese Con la alegría De los demás Aleluya Apláudale fuerte A su nombre A su nombre Oh Aleluya Gloria Gloria al Señor Se fueron ellos Y José Le dijo A sus criados Le dijo Denme Le saco O costales De trigo Pero Échenle Mi copa Ahí Tendamos Esa trampa Y ahí mismo Ellos Se fueron Y a mitad De camino Le dijeron Venga Ustedes Estaban robando Al gobernador Se le robaron La copa Y ellos Dijeron Ninguno Fuimos Y se preguntaban Entre sí Ninguno Fueron Y cuando Revisaron Los soldados De José Llevaban La copa Pero era Una trampa Que les había Puesto El mismo José Y cuando Volvieron José Le dijo Se me Estaban robando Mi copa Eso le da Para cárcel Dijo Y me dejan Al menor De sus hermanos Aquí Pero El mayor Dijo Mire mi señor José Mi señor Gobernador Lo que pasa Es que mi papá Ya perdió Un hijo Y si pierde Este Se nos muere El viejo Dijo Si quiere Me quedo Yo Y José Comprendió Que sus hermanos Habían cambiado Y se quitó El turbante Y lloró Y los abrazó Y dijo No me habéis Reconocido Yo soy Vuestro hermano José Es hora Hermano De cambiar De actitud Soy vuestro hermano José Tráigame A mi papá Tráigame A mis hermanos A sus hijos Díganle Que tenemos Comida En abundancia Acá en Egipto Es tiempo Hermanos De cambiar De actitud A mi me enseñó Tal Julano Que eso era así No sea No sea terco Sea firme Pero no sea terco Le voy a decir Que ser firme Y que ser terco Firme Es estar cimentado Sobre algo Que es real No se mueva En la unicidad De Dios Que se firme Ahí Se pare Que se pare Quien sea Y le diga Que es un dos Que es un tres No señor Que se firme Que él es uno solo Y uno es un hombre Se firme ahí Que se firme Que todavía hay que ayunar Hoy en día se han levantado Algunos que ya no hay necesidad De ayunar Ni orar No, no, no No se quite de ahí Todavía Hay géneros Que solamente salen Con oración Y ayuno Que se firme Que todavía hay que recibir El Espíritu Santo Hablando en otras lenguas Según el Espíritu Que se firme Ahí ¡Odie a Dios! No mueva eso No lo mueva Pero hay conceptos Hermanos Que a veces son propios Y nos los venden Y los queremos Queremos No, es que a mí me dijeron Que el inconverso Ni los salude No, ¿y cómo lo vamos a ganar? No, no sea terco Mueva eso de ahí Mueva eso No, no, no Es más No se vaya a poner a usted Si el inconverso Está tomando trago Ah, yo también voy a tomar trago Para ganármelo Cuidadito Porque Es muy diferente Que se conviertan ellos a ti Tú no a ellos Hay lugares Que uno no puede Estamos de acuerdo Si me están entendiendo Ustedes hermanos Pero hay una cantidad De conceptos Que no son así No Mueva eso de ahí Gloria al Señor Jesús Que cambiar de actitud Que cambiar el lenguaje Que hiere Dejemos eso Ah, es que se descarriera Que no iba a ser de Dios Cuidado Porque si podemos Ser tropiezo O no dice la vida Que quien me le sea Tropiezo A uno de mis pequeñitos Mejor le fuese Que se hubiese atado Una piedra De molino al cuello Y se echen Del fondo del mar Que Dios me guarde De ser tropiezo Para mis hermanos Que Dios me guarde Yo soy pastor Y trato la iglesia bien ¿Sabe por qué? Porque la iglesia Es la esposa La amada del cordero Y yo tengo cuidado Con la iglesia Que la iglesia Vea hermanos Si quieren Métame una patada a mí Métame un puñetazo En la cara a mí Créame que soy capaz De aguantarlo Pero ya me le metes Una patada a Yamile Y la cosa es diferente Ya me le metes Un golpe en la cara A Juan David O a Sirley Y la cosa se pone brava Uno tiene que tener Mucho cuidado Con la iglesia Hay cosas que el Señor Prefiere que las hagan a él Y que no le toquen La iglesia Porque es la niña De sus ojos Cuidado con la iglesia Que hay que soltarla Claro que sí Que hay que hablarle Momentos duros Claro que sí Yo no crean que Pastor soy tan risueño Como soy También pongo en disciplina Que creo que las cosas De Dios Son serias Que esto tiene Una altura Y esto es Esto es santo Hermanos No es como Hay algunos Que cogen esto De recocha Esto es santo Esto es santo Hermanos Un joven Un joven Un joven Cogió los utensilios De Jehová Y recocha Y yo Tráigame en eso Tomemos trago en eso Y cuando creyó Que los utensilios De la casa de Jehová Eran cualquier cosa Apareció un dedo de fuego En la pared Teckelmen Pansin Pesado fuiste en balanza Y fuiste Sallado falto Y hasta hoy Llegó tu reino Porque las cosas De Dios No son fuego Esto es santo Aleluya Cuidado con los hermanos Cuidado hermanos Me fascina Cuando Dios Llama a Moisés Y Moisés Saca la excusa Y dice Yo no sé hablar Y Dios le dijo Tranquilo que usted No sabe hablar Pero le tengo A su hermano Arón Y yo leo Ese versículo Digo tan lindo Que Dios Cuente conmigo Para hacerle bendición Para mi hermano Fue a predicar Una vez Un pastor negrito Del Chocó A la iglesia Donde yo asistía Y estaba predicando Con esa fortaleza Y yo recuerdo Yo llegué tarde Al culto Porque estaba trabajando Yo trabajaba En un semáforo Como les cuento En esa época Vendía estuches De celulares Y tarjetas Prepago Y todo eso Y yo llevaba Como 15 días Reuniéndome 80 mil pesos Para un pantalón Y una camisa Y cuando llegué El pastor del Chocó Estaba predicando Y yo oí una voz Y yo oí una voz Allá atrás Donde me hice Donde me hice yo Oí una voz El señor me dijo Juan Carlos Tengo 80 mil pesos En tu bolsillo Y son del pastor Que está predicando Le dije Dios mío Yo para qué traje Estos 80 mil pesos Para acá Para el culto Y los tenía bien Los estaba escondiendo Hasta de mi esposa En la cartera Bien profundos Todo lo ve el señor Todo lo ve Todo lo conoce Me dijo Tengo 80 mil pesos En tu cartera Juan Carlos Son del que está predicando Dije Ay poder Dios mío Yo para qué traje Estos 80 mil pesos Yo hubiera sabido Y le dije Como Abraham Señor Si fuesen Si fuesen 40 40 y 40 Y el señor Vos sabes Que esto es Para una camisa Y para un pantalón Dijo No ahora son del hermano Terminó el culto Y me fui Los enrosqué Como cuando uno va No uno acaricia Y acaricia Y le dije Hermano Ahí le mandaron Digo Hermano Dios lo bendiga Me fui Yo trabajé En un semáforo En Cali Con un soldazo Y me fui Y cuando yo más ganaba Ganaba 25 mil pesos Y al otro día Me gané 317 mil pesos Oiga hermanos Casi me vuelvo loco Claro Con 300 y pico Y después en un día Yo contaba esa plata Y contaba Y me cogía la cabeza Y caminaba Me pareció cosa de suerte Al otro día Me gané 270 Y al otro día 200 y pico Y en una semana Me compré La primera moto Que tuve Mi pastor Guillermo Cabezas Era mi pastor En esa época Me la compró Él me fue reuniendo La plata Me reuní en una semana Casi dos millones De pesos A los cuatro meses Tenía a Carlos Yo llegaba a un semáforo Hermano Y parqueaba mi carro Y todo el mundo Sequeaba Este trabajador De semáforo Y con carro Porque la bendición De Dios Es la que enriquece Y no añade Tristeza con ella Ya voy a terminar Ya voy a terminar Porque Estoy como larguero ya Ya, ya les voy a terminar Hermanitos Regálenme Diez más Veinte Como a los seis meses Volvió aquel pastor El mismo de grito El chocó Que yo leí Los ochenta mil pesos Esta vez vino Con la esposa Y cuando terminó El culto Me llamó a él Y me presentó A su esposa Y le dijo a ella Amor Él fue el que me dio Los ochenta mil pesos Hace seis meses El que yo te conté En la casa Ella me dijo Hermano querido Si usted supiera Mi esposo Antes del culto Porque él vino A la asamblea acá Y antes del culto No tenía con qué Volverse a la casa Y cuando llegó A la casa Llegó con panela Con arroz Con aceite Y yo le dije ¿Dónde sacaste Si no tenías? Dijo Hay un hermano En Cali Que me dio Esta bendición Y me dijo La hermana Me dijo Hermano De inmediato Esa noche Me arrodillé Y le dije Señor Bendiga mil veces Más a ese hermano Que nos dio Esta bendición Apláudalo Por favor Un momento Alábelo Glorifíquelo Exáltelo Apláudalo fuerte Por favor Adórelo Por un momento Por favor Adórelo 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 Por un momento Adórelo Ya voy a seguir Pero adórelo Adórelo Por favor Adórelo Dígale Tú eres santo Dígale Tú eres santo Dígale Tú eres bueno Dígale No hay nadie Como tú Jesús Apláudale fuerte Por favor Bendiga su nombre Dígale Señor Yo voy a cambiar Mi actitud Yo voy a cambiar Mi lenguaje Gracias Señor Gracias Señor ¿Por qué? Porque me hacía falta Este conocimiento El conocimiento Dios Aleluya 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 Espérense por favor No se vengan Todavía Espérenme Yo termino Hermanitos Siéntense por favor Un momento Aleluya Siempre Oímos Hablar Del hijo Pródigo La historia Que le leía Al principio Es la historia Del hijo Pródigo Siempre 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 oímos Hablar Del hijo Pródigo Pero este mensaje Está centrado En el hermano Del hijo Pródigo Porque eran Dos hermanos Siempre Nos predican Del hijo Pródigo Bueno Hoy vamos a Hablar Del hermano El hijo Pródigo Era el menor De los dos Vivía muy bien En una hacienda Lo tenían todos Su papá Era muy rico Lo tenía Tomás El muchacho Un día Dijo Padre Dame la parte De mi herencia Que yo me voy El papá Se la dio Y él se fue Y hizo algo Muy malo Porque se gastó Los bienes De su padre Con rameras Pecó Hizo lo malo Pero un día Habiéndolo perdido Todo Se fue A pasentar Cerdos Algo Algo Muy malo Para un judío Pero estando En esa condición Mal Descalzo Sucio Después de haberlo Tenido todo En casa Dice la Biblia Que volvió En sí Y dijo Cuánta abundancia De pan Hay en la casa De mi padre Los jornaleros Y yo aquí Perezco Y dijo algo Aunque había hecho Algo muy malo Hizo algo Muy hermoso Dijo Me levantaré E iré Donde mi padre Y le diré Padre Pecado Contra el cielo Y contra ti No soy digno De ser llamado Tu hijo Vengo a que me hagas Como uno De tus jornaleros Se encaminó El muchacho A la casa Maloliente Sucio Descalzo Pero su papá Lo estaba esperando En la puerta Quizá llevaba meses Quizá llevaba años Pero el padre Tenía la esperanza Que su hijo Volvía Hay descarriados Que aunque se han apartado De Dios Dios no se ha apartado De ellos Todavía Y todavía El Señor Está esperándolos Descalzos Malolientes Como vengan Sus manos Están abiertas Esta tarde Hay hermanitos Que a veces Ven llegar Al descarriado Y allá va El que se El que se Vomitó El perro Allá va A pisotear La sangre Otra vez Cuidado Hermanos Cuidado Mucho Cuidado Mucho Cuidado Porque al que Él viene Él no Le echa Fuera Corría el padre Y abrazó A su muchacho Hijo Y el muchacho Postrado Dijo Padre He pecado Contra el cielo Y contra ti No soy digno De ser llamado Tu hijo Vengo a que me hagas Como uno De tus jornaleros Le dijo Mi hijito Como se le ocurre Venga a casa Póngamele sandalia Vestido nuevo Hagamos fiesta Maten el becerro gordo Porque mi hijo Estaba perdido Y ha regresado Se había muerto Y ha resucitado El hijo mayor El hijo mayor Estaba en el campo Eso se lo leí Cuando empecé Y al regresar Y al regresar Cerca de la casa Escuchó la música Y las danzas Y le preguntó A uno de sus siervos Que era aquello Que acontecía La pregunta mía es Que hacía ese siervo Afuera de la fiesta Si todos estaban Enfiestados Que hacía él afuera Porque nunca falta El agregado Si todos estaban Adentro gozando Del que hacía afuera Y el muchacho le dice Ve que es lo que pasa Y mire lo que Le voy a decir El tono En que está Adivina que Tu hermano regresó Y tu papá De eso matara El becerro gordo Para que le decía Que le han matado El becerro gordo Al otro Para que Hermano Hay cosas Que usted si va Si va a envenenar A otro hermano Con eso Mejor no No se lo diga Y hay unos Que le fascinan Poner discordia Le hace proverbios Seis cosas Aborrece Jehová Y aún siete Abomina su alma Y en la lista Está el que coloca Discordia Entre hermanos Ay mija Si supiera Lo que anda diciendo La otra La compañera suya Alabanza Y la otra Contame Ay no No te voy a contar Porque después Me meten en problema Y van a decir Si no le iba a contar Para que la picó Si supiera Lo que anda Hire el hermanito De bosque Hay cosas hermanos Que mejor ore No las diga Porque van a herir No Y a veces Colocamos discordia Entre hermanos Para que le decía Este que le han matado Al vencer Y vencerlo gordo Al otro Hay cosas hermanos Aunque usted se dé cuenta No las diga Porque no van a edificar Al otro Si el otro La sabe Entonces las diga Y sabe ¿Cuál era la actitud Que tenía que tener El hermano mayor? Correr ¿Cómo regresó Mi hermano? Aleluya Gloria a Dios Y meterse a la fiesta Pero no fue así Se enojó Y hay quienes enojan Véalo al descarriado Ese vea Uy Diz que danzando allá Ja Eso es en la carne Eso no es en el espíritu Se quedan fuera de la fiesta El otro viene enfiestado Viene enrumbado Y el otro Eso es de la carne Eso no es en el espíritu Están fuera de la fiesta Los demás contentos Comiendo becerlos gordos En la fiesta Danzando Tomando buen vino Y el otro afuera Enojado Y hay hermanos Que se llenan de bobadas Uy Otra vez para la plataforma Eso es loca con el pastor Otra vez él Otra vez ella Y enojados Uy Uy Véalo ya con Carlos Uy Y yo todavía En esa pinche cicla Uy Véalo ya con casa Y yo pagando arrendo Por ahí en esa choza No Si usted quiere que yo le dé De casa Gócese pagando arrendo Si Dios quiere que yo le dé Carlos Alegre con la cicla Con la motico que tiene Y bendiga a Dios Por lo que Dios le da A los demás Yo no sé Yo cuando un hermano Compra un carro Me da una felicidad Uy Vea esto tan grande Aquí yo en esa iglesia Pequeñita ¿No? El mismo Dios Que está aquí Está en Buga Es el mismo Dios Hermanos amargaos Queridos Uy Véalo Ahí viene Uy Esta es la rosca De Dios Pues metete Vos también Métase No hay más Si así es Buen aporte hermano Julio Hermanitos hay que cambiar Esas actitudes Hay que cambiar Esas actitudes Esos descarriados Que llegan al tiempo Los van a usar Y hay unos que van De la iglesia Hay hermanos Contanos a vos Que va a predicar Tal julano Y se paran Y salen Y se van Ay hermanos Es un irrespeto Palabra fiel Es esta Digna de ser recibida Por todos Y tenemos actitudes Y nos matamos Señor ¿Por qué no me apendecío? ¿Por qué? Porque no estás contento Con lo que tenés El padre está bueno Que salió De la fiesta El hijo Tu hermano Regresó Bueno Sano Entra Gózate Hijo No Nunca Me ha dado Ni un cabrito Para gozármelo Con mis amigos Pero a este Tu hijo Mire que ni siquiera Hijo Mi hermano A este Tu hijo Que 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 Ramó Tus bienes Con rameras Le has hecho Matar El becerlo Gordo Yo que siempre He estado Contigo Nunca Y hay quienes Le sacan En cara A Dios Yo llevo Tanto en la iglesia Y nunca me han llamado A un himno Nunca me han sacado A cantar Pues hombre Y no te han llamado Aquí a la plataforma Cantar en el baño De tu casa Que allá también Dios te escucha También Amargados Nunca me ha dado Ni un cabrito Y a este Tu hijo Sacándole en cara A Dios No le saque en cara Nada a Dios El hecho De que usted Este aquí Ya es una bendición Así no lo usen Así no tenga Un cargo así Y los pondré En alto Por cuanto Han conocido Mi nombre El hecho De que usted Haya sido bautizado En su nombre Y le hayan revelado El nombre del Señor Ya usted está en alto Ya se piensa Que estar en alto De estar acá arriba Ay hermanito Qué equivocación Estar acá arriba Es un honor Una bendición Pero ya estamos En alto Por cuanto Hemos conocido Su nombre Pero hermanos El muchacho No quiso entrar No quiso entrar Los demás Gozándose Y él Afuera De la bendición Hay hermanos Que los demás Recibiendo Bendición Uy es que Estoy enojado Porque a él Le dio Carlos Y hay hermanos Que piensan Que Dios Tiene un solo Carrito Carrito Hay hermanos Si Carlos Es lo que Tiene el Señor Fincas Casas Ciclas Motos Plátalos Me han dicho De Jehová En la tierra Y su plenitud El mundo Y todo Lo que en él Habita Y si Dios Bendice A otros También Te puede Bendecir A ti También Pero sabe Que no nos deja A veces Bendecir De Dios Nuestra actitud Y nuestro Lenguaje Pero si Dios A otros Le dio También Si le dio Casa a otro Hombre Pues usted Tiene casa También Pero Dios Está esperando Cómo reacción ¿Cuál es su Actitud? Gócese Con los que Se gozan Alégrese ¿Qué otro Precó mejor Que usted? Gloria a Dios ¿Qué otro Cantó mejor Que usted? ¿Qué otro Es mejor Pianista Mejor Timbalero Mejor Bongo Que se yo Gloria a Dios Gloria a Dios Que bendición Que Dios Usa a mi hermano Que bendición Que esta iglesia Tenga servidores Hombres Mujeres Y yo voy a Cambiar mi actitud Hoy Reconozco Que he tenido Actitudes Que no son Las adecuadas He apuntado He señalado He dicho Cosas Que no he Debido Decir Pero hermano Vea Lo que viene Para Guajira Es tan Grande Que Dios Necesita Que todas Las divisiones Se caigan Esta noche Esta tarde Que todo Lo que nos divide Se vaya Al piso Porque una casa Dividida Contra sí misma No prospera Hoy se caen Todas las murallas Y que venga la unión Que todos Nos unamos En un solo clamor Si dos o tres Se pusieran De acuerdo Mi padre Que está en los cielos Lo hará Vienen Cosas Grandes Hermanos Yo estoy seguro Que la próxima vez Que vuelva algún día A la Guajira Muchos de ustedes Voy a ver En su buen Carlos En su buena Moto En su buena Casa Dígan amén Los que pueden Creer Su familia Convertir a Cristo Sus hijos Reconciliados Los que están Enfermos Sanados Muchos Hermanos Juan Carlos Estoy bendecido Recibieron Espíritu Santo Usted Viera Mi esposo Como se está Comportando Mi mujer Mis hijos Vienen Cosas muy Grandes Para la Guajira Pero hoy Dios quiere Que seamos Un solo Como un solo Hombre Que nos Levantemos Hoy Como un solo Pueblo Y que hoy Se rompa Toda muralla Porque somos Hermanos Y somos Uno En Cristo Jesús Levántese Por favor Y me escucha Un momento Ya para Terminar Esa Era la Enseñanza Que quería Hermanos Que ustedes Tuvieran Porque a veces Se tiene Espiritualidad Pero no Hay Conocimiento Cierto Que a veces Tenemos una Actitud Que no es La adecuada Y hemos Hablado Cosas Que Dígan Díganme Que es así Vamos a cambiar De esas De esas Actitudes Hermanos De seguro Que lo que Viene Grande Por donde Pase Salude A su Hermano Dele la Mano Dígale Vienen Cosas Grandes Anime A esos Por aquí Deben de Haber apartados Díganle Hermano Te estamos Esperando En la Iglesia Allá Está Tu Lugar Vamos A cambiar De actitud No Critiquemos No Juzguemos Hermano Oremos Démosle La mano A alguien De fortaleza Pongámosle La mano En el Hombro Y le voy A rogar Hermano Porque ahorita No voy A orar Por nadie Por favor Porque voy A irme Pero vamos A orar Los unos Por los Otros Y vamos A hacer Algo Especial Esta Esta Tarde Mire La Biblia Hice La Biblia Hice Algo Muy Bonito Dice La Escritura Considerando A los Demás Como Superiores A vosotros Mismos Todo el Que se Le ponga Enfrente Considere Lo Superior A usted Sea Un Servidor Porque el Señor No vino Para Para ser Servido Sino Para Servir Amén Que cuando Le demos La mano A un Hermano Sienta El Amor Fraternal Hermano Porque se Ha perdido Eso Se Ha perdido Ese Amor Esa Crítica Esa Rivalidad Esa Posta Era Por Cosas Eso No Deja Hermano Que Dios Haga Lo Que Quiere Hacer Con Su Pueblo Pero Esta Noche Toda Muralla Se Está Cayendo Toda Barrera En El Nombre De Jesús Sino